Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes y miembro de FELABEL, afirmó este lunes que aunque está de acuerdo con la colocación de la malla frente a la cardinera del recinto UAS, el puente peatonal que deberá utilizarse no tiene la capacidad para soportar el desplazamiento de la cantidad de estudiantes que diariamente acuden a la universidad. Con relación a lo que es el tránsito vehicular, el peatonal, nosotros hemos dicho que es un poquito difícil resolver la parte del tránsito en esta zona universitaria por lo confluida que es específicamente cuando está abierta la docencia en nuestra universidad. Ahora, indiscutiblemente hay que buscar la seguridad tanto del estudiante como del que transita por esa avenida. Y nosotros hemos dicho que sí, que nosotros hemos estado de acuerdo con que esté esa malla frente a la universidad para evitar que los estudiantes puedan volarse y que pueda pasar alguna desgracia en el frente de la universidad. Pero a nuestro entender hemos dicho que el puente no tiene la capacidad para la cantidad de estudiantes que va a fluir por ese puente. Y le hemos pedido a la autoridad, tanto del ayuntamiento como de la universidad, de que a ese puente se le haga un estudio y que ese estudio revele cuál es la condición real del puente peatonal de este centro. Hemos dicho que el estudiante tiene que usar su puente. Si el puente está en la capacidad, nosotros estamos a toda la disposición de trabajar para que los estudiantes puedan subir el puente peatonal. Por lo que hace llamado a la dirección de recinto y al alcalde Alex Díaz para buscar una salida a la situación. Nosotros esperamos que se dé una reunión con las autoridades del alcalde para nosotros volver a plantearle que se le haga el lamentamiento al puente. Pero sí, estamos totalmente de acuerdo con la malla que se ha instalado frente a la universidad para que brinde la seguridad a los estudiantes y que ahí no sucede una desgracia que luego todos tenemos que lamentar. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.